Música 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 Me da paso pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir y de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti Pésame en ti, me da paso pensando en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir y de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti Y creo que hoy lo perdí